Pienoche especial aquí nos ha decidido de traerse un international chef para Aruba con lo vinco un special Five Course Dinner Menu y junto con el Five Course Dinner Menu, yo tengo un wine pairing con otro sponsor de Cava & Spritz. Sí, nos ha sintiado que el año pasado, tu cosa va bien, nos ha... hice bastante cena de comida con toda la gente, entonces nos ha quedado un buen resultado y Fabia quedó muy contenta, por ayuda a todos muchos adultos en el grupo. De parte de nosotros, comiendo algo diferente, ya empezamos a hacer una mesa y nos comienzan, y ya aquí nos atraeciendo otro chef, que... quizás la elevación tiene que hacer un día más especial para todos los presentes. Segura, entonces, a mí no tiene un blindfold.